A mí me encantan los finales, no sé a ustedes, pero los finales felices son mis favoritos y siempre los buenos triunfan y los malos obtienen su merecido. Este es el caso de Café con Aroma de Mujer, la historia de Gaviota y Sebastián. Por su parte Gaviota era una recolectora de café y Sebastián uno de los heredores de la hacienda. Les cuento que esta historia atrapó muchísimos corazones y se ha puesto número uno en tendencia y pronto llegará su final. Y aquí les tengo un poco sobre cómo será el final de Café con Aroma de Mujer. Bueno, Gaviota se ha preparado muchísimo para llegar a donde está. Esa se ha convertido en una mujer elocuente, importante, inteligente, que lo ató por el café y por el gremio. Mientras Sebastián ha tenido que luchar con las mentiras de Lucía, con las interferencias de su familia en su vida. Pero con todo esto, estos dos han logrado que ese amor de frutos, han luchado hasta el final, han aclarado las cosas y sus sentimientos. Y han podido estar juntos hasta el final tanto que cuando se termine esta historia podrán casarse, tendrán una boda maravillosa en donde asistirán todos sus amigos y familiares.